Por tránsito tenía problemas con el AVN Ya lo armamos Para que lo vean armado completo Entonces lo primero que hicimos fue Pusimos el disco Después instalamos el home Le apretamos la tuerca que estaba aquí Que ya vieron con la herramienta que se apretaba Con esta herramienta Entonces después Pusimos la base donde va cogido el cálipe Va cogido con estos tornillos aquí atrás Montamos el cálipe Que va cogido con este La base va cogido con este aquí El cálipe aquí Ya tiene sus pastillas Y entonces después montamos la punta de eje Que lleva un sello aquí adentro Con un ring Con estos tornillos Va cogido la punta de eje ya Y ahora lo que falta es arrancar, pisar el freno Sacar el aire Con esta herramienta Le vamos a sacar el aire a los frenos aquí por el grifo Y entonces Si vas a hacer freno nada más Zafamos aquí Desmontamos y ponemos las pastillas Lo recogemos y lo podemos montar Pero cuando se le va el sello Esto es un poco Hay que sacar los tornillos de esto aquí La punta es bien hacia afuera Entonces sacamos la tuerca del jugo este Y todo va a salir hacia acá Ya después lo vamos a estar manejando Y le vamos a hacer un diagnóstico en motor Un angel test En otro video Para ver si ya se le apagaron todos los bombillos ¡Gracias! ¡Gracias!